El candidato a la gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta, continúa liderando los sondeos de opinión de cara a las elecciones territoriales del próximo mes de octubre. El aspirante de la llamada Córdoba Menamora logra un 40% de intención de voto según una reciente encuesta de la firma Data Analysis SAS, financiada por medios regionales. El segundo en la lista es el candidato por el nuevo futuro, Gabriel Calle Aguas, con el 22% de intención de voto. Así se pronunció a través de Chica Noticias el primer medio digital en Córdoba, Erasmo Zuleta, luego de enterarse del resultado del reciente sondeo. Gracias a todos los cordobeses por su apoyo para ser el próximo gobernador de Córdoba. Quiero que Córdoba sea primero en educación, en salud, en deporte, cultura, arte, generación de alimentos y transición energética. Esto lo logramos juntos con la ayuda de Dios y de cada uno de ustedes. De acuerdo al sondeo de septiembre, se aplicaron más de 2.000 encuestas en 16 de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, con un muestreo aleatorio y un margen de error general observado del 2,19% y nivel de confianza del 95%. Chica Noticias informa y tú eliges. Eliges.